Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy es 12 de noviembre del 2020 y como todos los días estamos haciendo el análisis del mercado. El día de hoy estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima, la empresa Ferreicor. Vamos a analizar producto, ¿ok? Vamos a analizar producto, vamos a analizar los gráficos y también vamos a analizar, pues, los estados financieros, es decir, los números, ¿ok? Y vamos a ver cómo podemos comprar esta acción. Bueno, este análisis lo voy a hacer súper rápido, ¿por qué? Porque, mira, yo ya hice el análisis el día 19 de octubre. Mira, puedes entrar acá, está el canal de YouTube, ¿ok? En el canal de YouTube. El 19 de octubre yo ya hice el análisis. ¿Por qué no viste ese análisis? Exacto, es que no estás suscrito al canal. Debajo de este video está el botón para que te suscribas y puedas ver estos videos completamente gratis, ¿ok? Así que suscríbete y, bueno, mira, este día, este día, el 19 de octubre, el precio estaba 1.69, 1.69. Acá tengo varios, mira, acá tengo un gráfico que ahorita también lo vamos a ver. Mira, y yo tenía una proyección de crecimiento a la zona de, vamos a poner acá, mira, 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 quiero que lo mires tú mismo. Aunque, bueno, puedes ir también a ver el video, terminando este lo vas a ver, ¿listo? Terminando este video, puedes irlo a ver. Y mi zona probable era 1.80. Ahí, yo te lo digo, ahí en el video, mi zona probable de llegada 1.80, 1.80 a este punto, ¿ok? ¿Ok? Ahorita, en este instante, ¿cuánto está cotizando el precio? ¿Cuánto está cotizando el precio? Pues el precio está cotizando en, mira, acá está, precio de cotización, Casa Ferricorn, precio de cotización, precio de cotización, 1.71. Está subiendo, ¿no es así? 1.71, 1.71. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿A qué se dedica? Simplemente vamos a ver a información corporativa y lo que hace esta empresa es la importación de maquinarias, ¿ok? Habrás visto la empresa Caterpillar, ¿no es así? Ya. Ferricorn importa esa maquinaria al Perú. ¿Para qué se usa esa maquinaria? Construcción y minería específicamente. Sectores con alta probabilidad de crecimiento. Entonces, por producto y por sector, estamos en un buen sector y creo que tenemos un buen producto. Recuerda que este es simplemente mi opinión, ¿ok? Si tú piensas lo contrario, pues genial, ¿no? También, no hay ningún problema. Pero, esta es mi opinión y creo que es un excelente sector para un excelente crecimiento. Hay que ver los números, ¿ok? Yo ya tengo los números, ¿ok? Yo ya tengo los números aquí. Ya los tengo listos, mira. Este es el estado de situación al 30 de septiembre. Es el último, los últimos resultados 30 de septiembre. Yo ya los tengo aquí, ¿listo? Y también ya los tengo el estado de situación y el estado de resultados. Y recuerda que yo que miro, generalmente yo miro la utilidad operativa, ¿no? Hemos tenido una excelente utilidad operativa de abril, el segundo trimestre. Y ahora, en el tercer trimestre, ha bajado la utilidad operativa. Pero date cuenta, date cuenta, que después de haber restado, de haber restado otros gastos asociados, asociados a la operativa, ¿ok? Tengo, en el 2000, en el segundo trimestre, tuve un resultado totalmente negativo. Y ahora, fíjate, casi 67.000 de ganancia. Mira, de lo que estuvo negativo, mira cómo remonta rápidamente la acción. Y eso se ve reflejado en los indicadores financieros. Mira, fíjate, los indicadores financieros tengo una utilidad, una rentabilidad, porque, bueno, es lo que vamos a ver ahorita, rentabilidad. 2.9, comparado con el año 2000, con el semestre pasado, claramente remontado, ¿no? Remontado totalmente el precio, se va hacia el alza, tiene muy buena proyección alcista, y tenemos ahí una excelente oportunidad de inversión también, ¿ok? Y si quieres irte a los gráficos también, obviamente, vamos a ir a los gráficos. No vamos a usar estos gráficos, vamos a usar los gráficos ya profesionales, los que usamos en el curso, taller de Bolsa de Valores, y vamos a los gráficos. Mira, yo ya había trazado esta zona, mira, yo ya había trazado esta zona, y la puedes ver también acá, el 19 de octubre, el 19 de octubre, yo también ya la había trazado. Quiero que la mires, acá está la zona, mira, del 19 de octubre, trazada, con proyección al movimiento alcista, mira, con proyección a un movimiento alcista. Zona de alta probabilidad de llegada del precio. Pero no solo la he analizado ahí, no solo la he analizado ahí, sino ya con mayor detalle, en el curso, hay una sección especial de acciones. Mira, quiero mostrársela. Acá está, mira, la sección especial de acciones, y acá también, mira, acá también ya había establecido la zona de alta probabilidad, mira, la zona de alta probabilidad. Realmente nosotros nos estamos proyectando, en el curso nos estamos proyectando, 1.82, y eso es lo que realmente el precio debería ser. Vamos al gráfico nuevamente, para que lo veas en grande. Y esta es la zona que es de alta probabilidad, 2.29 aproximadamente. Recuerda, esto es simplemente mi análisis, pero las proyecciones indican que el precio podría llegar a zona de 2 aproximadamente con Ferrecon. ¿Listo? Entonces, ahí tienes una, tienes, tenemos un excelente producto, un buen sector, con buena proyección, tenemos buenos números que van creciendo, y también tenemos una muy buena proyección en el gráfico. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es dirigirte a tu sociedad, gente de bolsa, con la que tú estés trabajando, y simplemente hacer la operativa de compra. Seleccionas cuántas acciones quieres comprar, quieres comprar mil acciones, pones el precio que quieres comprar, 1.71 y haces tu compra. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ok? Así de sencillo y así de fácil. Nada más. ¿Cuánto ha sido la, cuánto ha sido el crecimiento? ¿Cuánto ha sido el crecimiento? Desde 1.65, que habíamos hecho en el video anterior, al día de hoy, 1.71, 3.64%. 3.64% en menos de un mes. Casi 24 días, ¿no? Del 19 al día de hoy, en 24 días ha subido 3.64. Y si terminando el año, sube a 1.80, que es en la proyección, estaríamos hablando del 9% de aumento en el precio por acción. 9% en menos, en menos de tres meses. ¿Quién te paga eso? No creo que ningún banco te pague. 9% en menos de tres meses. Así que ahí tienes una excelente oportunidad. Tienes una excelente, analízalo, ¿ok? Analízalo, mira el video. ¿Ve? Mira el video. Mira el video. Mira, porque amplío un poquito más ahí. Amplío un poquito más. Mira los números también. Mira los números que tiene la empresa. Es importante que tengas esos números, ¿ok? Y también, obviamente, proyecciones con el gráfico. ¿Listo? Si quieres aprender a hacer todo esto, que estoy haciéndolo yo, pues te invito a participar en mi curso, taller de Bolsa de Valores. Iniciamos un nuevo grupo la próxima semana. La próxima semana iniciamos un nuevo grupo. Y tú puedes participar de ese grupo, aprender todo esto, y hacer tus propios análisis, y tener, obviamente, la rentabilidad que estás buscando. Como, por ejemplo, esta rentabilidad. Así que, ahí tienes, ahí tienes la acción. Simplemente tienes que empezar a hacer el análisis. Y si no sabes hacer el análisis, bueno, ya lo sabes, puedes entrar a mi canal en YouTube, y también, puedes, entrar a mi curso, taller de Bolsa de Valores. Así que, te espero. Muy buenas oportunidades que tenemos ahora en el mercado. Así que, aprovechalas, porque tienes muy, muy buenas oportunidades. ¿Ok? Nos estamos viendo. Cualquier duda, cualquier consulta, la puedes hacer debajo de este video. Si quieres participar del curso, taller, escríbeme directamente a mi número de WhatsApp, para que ya empieces, ya empieces, te den tu usuario y tu password, y ya puedas entrar y ver toda la información. Muy bien. Nos estamos viendo. Cualquier duda, ya sabes, ahí, en los comentarios, si te gustó este video, dale un me gusta. Si no te gustó, pues, también un no me gusta. Y ponme un comentario. ¿Vas a comprar? ¿No vas a comprar? ¿Vas a esperar? Coméntame, ¿qué vas a hacer con la empresa Ferreicon? Nos vemos. Hasta luego.